Y lo prometido es deuda, estamos ya desde el Santo Domingo Country Club en donde hemos llegado a cubrir todo lo que está pasando con este gran evento Que es la tercera versión de la Copa del Rey, un gran torneo, benéfico por demás, yo tuve el placer de montar la primera versión de ese torneo Y la verdad es que recuerdo con mucho cariño todo el trabajo que pasamos y pagar la anovatada, de incluso hacer un evento como ellos lo querían Que querían un evento enorme, de dos días de juego, con unas características muy especiales y también jugando por equipos Me recuerdo que Rafael Octavio Castillo fue el director técnico de todo ese maremán, no un de gente Imagínense ustedes, hubo dos salidas de 110 jugadores, 220 jugadores jugaban, jugaron durante dos días Se jugó el sábado y el domingo, o sea que ya ustedes saben, era un fin de semana largo Pero realmente fue un gran evento en el que el fin ulterior que es la recaudación de fondos hacia la Fundación de Amigos contra el Cáncer Infantil Se llenó muy bien, cada año el evento recauda más dinero a beneficio de esta causa y eso es lo importante Este año el torneo tiene una dedicatoria muy especial, inicialmente este torneo lo comenzaron Javier Herrera y Leoncio Crespo Leoncio desafortunadamente desde febrero pasado no está con nosotros, cosa que lamentamos muchísimo Un hombre joven como dije en otro programa de familia, un tipo buenísima persona, trabajador, buen padre, buen amigo, buen hijo Y desafortunadamente ido a destiempo, esta versión se dedica a Leoncio y pues le estaremos llevando en esta mitad del programa todo lo que está pasando aquí Mientras tanto, vámonos directamente a la zona en donde se estuvo haciendo la inauguración a ver cómo arrancó el día en esta tercera versión de la Copa del Rey Gracias por estar aquí una vez más Nada, tercera edición Una vez más un éxito total Agradezco muchísimo vuestra participación, vuestro apoyo, el apoyo de todos los patrocinadores, colaboradores, amigos Que hacen una vez más de este torneo de la Copa del Rey, una realidad Miren, hoy es un día muy especial, independientemente de lo de Leoncio, que hoy estamos aquí para recordar El año que viene vamos a cambiar de escenario El año que viene, en todas las chatas, decidimos hacerlo ya en dos campos de goles ¿Por qué? Porque seguimos creciendo Y además, el año pasado se quedaron unos 40, 50 jugadores Y este año se quedaron 63 jugadores fuertes Otro dato interesante, este año, señores, la categoría que más jugadores tiene es la A Lo cual también nos indica el nivel de competencia que cada día la Copa del Rey va sumando Y eso es súper interesante Como ustedes saben, el torneo se va a jugar en modalidad Scramble en pareja Tenemos tres categorías La categoría A, que sale de las bases azules Un dato importante La categoría A, como Javier dijo, tenemos 44 jugadores Los jugadores mayores de 55 años salen de las blancas Aunque su compañero, si tiene menor edad, sale de las azules Después el reto de los jugadores sale todo de la línea blanca De las bases blancas Ustedes saben, el Scramble es un juego de dos golpes Ambos jugadores pegan y seguían a la mejor jugada Quiero volver a agradecer a este grupo de amigos, las chatas Que decidieron apoyar a la Fundación Miloconsal Cáncer Infantil Los que estuvieron en la rueda de prensa que se hizo hace dos o tres semanas en Julieta Oyeron cuando les comentaba la situación con la que estábamos pasando en el hospital Infantil Doctor Roberto Cabral Y a los pocos días de eso, surgió el escándalo que no es una noticia nueva para los que trabajamos dentro del hospital Porque sabemos lo que pasa en el hospital Pero gracias a ustedes, al apoyo que les da la Fundación, en oncología no pasó nada Nosotros nos ocupamos de todo lo que necesitan los niños con cáncer En el hospital hace más o menos que moderamos los baños Estamos pintando, fumigando Vamos a cambiar ahora con parte de los fondos recaudados Aquí los aires acondicionados En el hospital no hay aire acondicionado Pero oncología debe tener aire acondicionado Porque los niños con filión terapia superen mucho Y todas las áreas de oncología tienen aire acondicionado Le estamos pagando los tratamientos a 156 niños Creo que hay 5 más de esta semana de agracias a los 9 Totalmente Para que ellos no les valen los tratamientos Fiebre de gol 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 ¡Esa es! 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 ¡Esa es!